Crea sale gratis Sí, porque es por un rando Bueno, está, está, espera, está Anthony Craft Vale ¿Qué palabras lo habrá puesto? ¿Eso siempre está en Roblox? Sí, ¿no? Siempre lo encuentro No, uff Uff, 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 uff Vale A ver, ¿qué es? Uy, no Mano, cagaste Adiós, Popó La verga Lo revivieron, dos días menos Vale Adiós, a Popó Vale Ahora Al torno a él, no Va a tomar, va a descartar una Vamos, dos planks, una shot O sea, ahí quito dos O sea, queda uno uno Queda 50-50 No sé por qué me disparó en realidad No sé por qué me disparó en realidad ¿Qué hace? A ver, eh, eh, cuchillo Píldora, supongo que será para... En vez de... En vez de... En vez de cigarro... Claro, no pueden meter cigarro a... No pueden meter cigarro a Roblox, es para niños, supongo Ehm... A ver Verga Vale Nos libramos de esta Vale Lo amarramos Lo amarramos Adiós, Popó Y lo... Y le hacemos el doble daño Puta madre Bueno Ah, sí, tiene una vida más todavía Vale ¿Cuánta huele arranca queda? Sapo Es su última vida Es su última vida ¿Ah? ¿Que puedo seguir jugando? Ni que no puedo seguir jugando ¿No? El juego se llama Bookshot Roulette Ahora que cree el... Link, igual cree... Puta madre, la cagué creo No es para mí mismo Vale Y ahora a ti ¡Adiós! ¡La mierda, goles! No me hizo nada, huevo Hay que ir a su primera vez jugándome Ya, a ver, salimos Vamos a crear una cuenta... Una... una servidoria Para los subs Crear el servidor privado Está gratis, se une Que sean muy cachados Comprar Personalizar Voy a copiar el link Permitir... ¿Amigos permitidos? Sí Vale Eh... Ok Le voy a unirse Y ahora sí entren ustedes Si desean Este, este... Ah, no... Uy... ¿Cuál es? No copié el... El... Mandé un video de YouTube ¿Qué es esto? ¿Cómo envío ahora? Me voy bien Me voy bien Me troqué No, no, no Me equivoqué, me equivoqué ¿Cómo copio el link? Vale Vale He entrado yo primero Un momento Porque después se llena Puedo entrar yo, wey Ahí va Vale, vale Ahora sí Pan, 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 pan Invita papita para la revancha Ahí está entrando la gente de... La gente enferma La gente, un versus, ¿quién se la agarra conmigo? Van a perder, solamente diré ¡Mira P! Foxy Un N A ver A ver Cuchillo Cerveza 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 Lupa 3 y 5 Ah, la verga Ok Comienza él Se desparase misma, naturalmente O sea, al lado si le toca Vale Quedan 4 y 3 Vale, muy bien Quedan arte 4 y 3 4 y 3 Sigue siendo más probable que salga una de salva ¡Mira que es eso! Un pollo Esa cara de verdad Ok, quedan 3, 3 Estas son 50 y 50 Salado, mano Pero te meteré un por dos El siguiente también Ni cagando, es un plan Vale Me la meto yo Vale Vamos a hacer lo siguiente Queda más probabilidad de salva de que sea una bala Ya que baje daño Para que baje vida Bueno, si no, no pasa nada Pero si sale Pero que sale doble Ok, le quitamos dos de vida ¡Ja! ¡Dámonos por con ese pollo! Que salen que sea una que quite de dos corazones Vale ¡Mira, está el pavo! Está el pavo, está Foxy ¡Oh, oh! Se molestó, ah Yo creo que la siguiente efectivamente es una que sí va a pegar Así que me van a marrocar seguramente O... no Quedan dos, dos Ah no, la siguiente suena... Ah no ¿Ah, what? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Sí o qué? ¿Qué era? Una, uno, uno ¿Se huevió? No entiendo esta huevada mano ¡Mucha madre! Una que sepa jugar, ve Hola, que era fetero Dice ¿Qué tal mano? Si es roja, baja vida Si es negra, no O sea, si es roja, dispárame a mí Ah, ahí está Vale, ahora solamente queda una Que, de hecho, no es Así que me disparo yo Ok, next, pues Enmarrocao Píldoras Cerveza, cuchillo Vale, ya me dieron cuatro Cuatro y cuatro Maravilloso Va a tomar su huevada, su píldora para curarse Tiene como tres, así que se puede curar prácticamente toda la vida Así que aquí no pasó nada Vamos a usar esta, a ver qué bala es El lupo está rota, eh, el lupo está rota ¿Qué es la cerveza? La cerveza dropeaba una bala Pero yo no sé si es buena o mala la bala que va a dropear Me marroco el cabrón Ok, son ocho balas, cuatro, cuatro Ok, quedan cuatro que hacen daño y tres que no hacen daño Ok, quedan tres y tres Es mi turno ahora Quedan tres y tres, vamos a tomarnos una medicina por las dudas Tres y tres, ¿no? Tres y tres, ¿no? Vale, vamos a hacer algo Vamos a embarrocarlo Y vamos a disparar, vean Vale, ahora quedan dos Dos Vale, sigue siendo mi turno Vamos a tomar, quedan dos Buenas Tres malas No, vale Eh... Es que es muy probable ahora Vale, voy a pasar turno Ah, no Me puedo disparar yo mismo Vale Ahora quedan Una bala que se hace daño y dos que no Puedo tomarme otra cola Ah, bueno Bueno, ahora las que quedan ya no hacen daño Me voy a disparar todos a mí Y de nuevo a mí Vale Vamos a ver Si termina el turno en mí Sigo jugando yo, no sé eso Píldora, lupa La otra lupa Ya acabo porque tengo un cuchillo Píldora y lupa Digo, lupa y cuchillo son... Cuatro y cuatro Vale Si juegale, juegale, juegale porque... Estaría jugando yo para siempre Si no Píldora se va a curar todo lo que le va a hacer Por la huella le va a hacer Tenemos la misma vida, la misma cantidad de vida A ver A ver, que ítem La concha, me voy a bajar doble Vale Vale Tengo tres vidas nomás Ok, será mi turno, digo yo Vamos a curarnos Es que nos dan cuatro ítems, por eso duran regularlas Las partiditas Vale, vamos a tomar otro más Si que... Si eran cuatro y cuatro Y ahí disparó una Me quedan cuatro malas y tres buenas Entonces lo más probable O lo más... Sería tomarme una cola Vale, salió una plank O sea que ahora quedan tres tres Vamos a confirmar Vale Vamos a duplicar daño Me agasé todos mis tints en una... Una de estas, me Y lo insultamos, digo Lo... Lo... Le paramos Vale, bajamos dos Dos, este... Dos de vida Turno de él A ver si muy hombre Vale Vale Ya me perdí igual Estaba pensando No se ni cuantas balas quedan Uh, me van a marrocar Dinerito Emoí de dinerito Mira, un curaño A la verga Emoí de león, ¿qué era? ¿Qué va a hacer ahora este men? Oye, estaba bien Larga la partida Y este... Hizo que este men Hizo que este men Se supone que no era igual Venga, vamos iguales O sea, las balas ahora que quedan Tienen que estar ya... Todas gastadas ya, ¿no? O sea, llegó mi turno en el peor momento Si, no hay, no hay más balas ya Ah, quedó una bala más Esta madre, pero no tiene que ser la... La... ¿Cómo es? Si, a ver estamos que no quedan balas ya De las que bajan vida Vale, tengo que comenzar yo ahora Si me había perdido Cuchillo Vale, esto Vida Más vida Solo una que baja vida Vale, comienzo yo Vamos a hacer algo Y voy a... Primero a ver que bala es Esta madre Bueno, era más probable que sea eso, obviamente Voy a tomar esto un rato Me cura a mi mismo Ah, bueno Si, en esta ronda la gano yo O sea, no la gano, pero... No me va a poder bajar vida Lo voy a amarrocar Y lo voy a disparar Vale, no es Igual tengo otro turno Me tomo esto Vale Y este me voy para la cara Vale ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Qué pasó? Una... Dos... Ah, no, claro Con la lupa solamente vi, huevón Con la lupa solamente vi ¿Qué hizo él igual? No, pero como... ¿Para qué? ¿Para qué ves con la lupa? Si era, obviamente, el último que... No sé que con la lupa ya la habían descartado No sé por qué Pero tenía que dispararme, claro Soy un cojudo Bueno Increíble Otro cuchillo Más píldoras Cerebesas Y en marrocar A ver Tres y cinco Fakes Comienzo yo Voy a tomarme una cola Vive solo El más inteligente de su cuarto vive sordo Que es bueno Chama Vale Ahora quedan... Cuatro y tres Voy a curarme Y me voy a disparar, creo, gente Me voy a disparar a mí mismo No Ahora hay tres, tres Vamos a hacer... Vamos a quitarle esto Hay un cincuenta por ciento de... De probabilidades de que ahora... Le dan a la cara Vale Le acabo de quitar la vida Y está a uno nomás ahora Ah, no También tengo que quitarle esta What? Ah, vale Sí, sí, sí está Vale Uno daño más Y se muere Dos horas jugando Ya párate pavo ¿Qué pasó? Ya párate pavo Lo pabeaban de una Mano Lamento decirlo Y yo No, pero no... Tuvo mucho que me ganes No, qué mierda Para personas como tú El H fabricaba jabón ¿Qué tal que toma todo su cerebro de sesión? ¿Qué hace? Nombre del juego Bugshot Roulette Se llama Tama madre Nunca voy a jugar Tenía Ocho hitos Tenía que usar todo We Ah, puede... Pueden ir haciendo la apuesta Para la siguiente partida A ver si gano a la siguiente A ver Vale A ver vamos a tomar a ver que es Si es una roja Tengo un 50-50 de ganada Lo vamos a amarrar Vale lo voy a disparar No Ok Igualmente tengo un 50-50 Vale por fin Un año Un año No pero cuando tienes así da igual que tengas medicina Hoy sirven un montón ¿Qué me dieron? Mil dólares por enfriarlo La verga ya gente Next Next Está jugando entre ellos Está jugando entre ellos Ah si se ve Mira si se ve Ese poito Ese 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 pox Más chiquito Y a ver a cada uno que se siente Lo veo en frío ¿Qué es eso? Ni lo veo ¿Qué es eso? No veo nada Cuenta quién estoy jugando No veo nada Cagaste Vale Le pego el pelo nomás No sé quién será No vi, dice Tranquila mano Igual hasta ya no hay bala Ya que bajé A ver Cerveza, cuchillo Otro cuchillo Y otra lupa Basta si no gano Ok Vamos a bajarle doble Ahora quedaría 3-3 Es un burañú Quedarían 3-3 Ni se ve Esperá que tomas su huevada Ya, se ve uno de vida Me amarra La verga La verdad es que me da hambre No voy a pedir comida gente Qué pido para comer Qué hizo No vi, verdad No, ya cagué No, ya cagué Concha Ok, estamos empatados ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A ver, mi turno ¿Qué? Sigo yo ¿Qué? Ah, que estoy chico amarrado No, te pases de pendejo No, me va a matar Estoy a uno de vida Estoy a uno de vida Me enfrió A ver Esto ya no servirá ¿No? No sé si lo tomo No sube nada En realidad Bueno, hay un tryhard No, no sube nada Ok Eh, lo parece que no me acuerdo No, no sube nada Bueno, porque ahí me hice ajuste Tu me cagaste Vale, estamos las mismas ahora Voy a ver si Siete sopas trae cosas Ya, mano, tú mismo eres Me amarró de nuevo Voy a cagar ya No, pero quedan puras balas Este, falsas, ¿no? Como estoy volviendo Siete sopas Cato de gallina Pollo bruster Pollo bruster Oye, pues Pollo bruster No se me termina De hacer mi jerécto Vale Más cerveza, huevón Supongo que será mi turno Uy Voy a traerme una chelita Adiós, Popó Pucha, madre la cagué A ver, voy a tomarme esto Para que la siguiente me dé Los cuatro ítems ¿Qué haces, Pavo, güey? Pavo, cálmate Vale Chicharrón de pollo Pollo a la parrilla Sin cubiertos No lo quiero Si quiero sin cubiertos Pero comenzará En la hora, ¿no? Porque la tira Como si Voy a pedirme Cato de gallina Y Un pollo Broaster Pollo Broaster Va a ser contigo Como un pollo Broaster Similar Similar a la foto Ok, sí Más vale Que esté similar A ver Sin cubiertos Sin cubiertos Me acuerdo Un salón más Para dar un cubierto Si, pagar Propina Si, huevón Uy ¿Qué pasó? Si, huevón Fabrica de sueños O sea, nada Morí 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 Una más La última La última La última La madre ¿Qué es este, huevón? Un chubolito Me tocó Ok Lupa Cuchillo Otra Eh ¿Cómo se llama esto? Otras Esposas Tres malas Dos buenas Pucha Si gano Misu Dice Silencio Lo balanceaba De una Ok Dos y dos Quedan Dos y dos 50-50 Cepollo Como bien atento Estamos acá Porque están mirando De frente Cepollo A nosotros Ok Quedan dos buenas Y una No Tendrán dos Balas que hacen daño Y una Que no Me amarra Supongo que Agarrará cuchillo Vale Vale Queda una y una Vale Cagaste Mano Vale Vale Uy le quedaba una vida Nomás Cuchillo de nuevo Otra lupa Otra lupa A la verga Vencina Vale todo Cuatro y tres Maravilloso Comienza él Tiene cuatro cuchillos Este pendejo Ya que ya cagué Básicamente Pero si Si querías descartar Eso te lo vienes Para ti mismo Y te ahorrabas La cerveza Vale Vale Quedan Tres y dos Quedan tres y dos Silencio Obedice Uno que le quiera ayudar A ver Cuerda Vamos a curar ya Me dejó ciego Si la verdad es que La explosión Me caga un poquito Vale A mi mismo Me queda Seguimos jugando Ahora Amarramos Vemos Que verga es Que el lupa está rota Si ya ves Ni en lo necesito Pero voy a meter Cuchillo Porque si Mucha diablo Lo siento Pero Estoy mal Ok Me queda Una vida No más Es mi turno De nuevo Bueno Veo No más Ya gané Ya Ya ves Esa es una de estas Bueno Me disparo a mi Y o sea Que probabilidad De nada Que cuando dispare No gane Una última Porque se fue muy corta Una última Una última Una última Esa fue cortita Quiero enfrentarme al pollo Por la esquina Man Pollo Pollo Gané otros 1100 dólares Más frío Una verdad que me cago de hambre El papel Me comí hace rato Pasa el número Del 28 para la dinámica Uy ¿Qué pasó? Se me bullo Bueno No puedo moverme Se acabó mi teclado Un café Ahí está Ahí está Ya Una última Una última A ver acá Llegó mi hora a mano Ya siento Siente una Siente una Siente en esta Siente en esta A ver C Pollo Ya Pollo Una guerra encarnizada Solo tú y yo Cuchillo Cerveza Lupa Otra cerveza La madre 4 y 4 Y 8 y 2 Son 6 No 8 y 2 Ok Voy a tomar una cervecita Salud Siente en esta 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 Siente en esta